Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo espacio del Tiempo de las Mujeres. Hoy hemos venido hasta la Fundación Dolores Opeña a conocer el testimonio de las continuadoras de su obra. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bienvenidas al Tiempo de las Mujeres. Nos han dicho que aquí tienen una ermita preciosa, ¿nos la van a enseñar? Sí, claro. Vamos a verla. Es un tesoro de la casa. ¿Nos la enseñan? Vamos. No. 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 María José y Concha, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Fundación Dolores Opeña. Lo primero que me gustaría si nos contaran qué es la Fundación Dolores Opeña. A ver, Concha. Pues la Fundación es una institución creada por Dolores Opeña, primeramente como asociación en el año 1902, fue aprobada y es para favorecer al adulto trabajador. Su fin es la promoción del adulto, abarca la familia, todas las personas mayores de 18 años están inscritas en nuestros centros, son las que están inscritas y se trata de darles cabida a todos y no se tiene diferencias ni de ideas políticas ni ideas religiosas, sino que se acoge a todos y al fin es eso, la promoción integral de la persona. Dolores Opeña, ya digo que la creó primeramente como asociación y después ha pasado a ser fundación, más bien creo que por temas fiscales, porque fiscalmente tenía esta conveniencia mejor, y está extendida en España en 13 o 14 ciudades, creo que son, y también por América, en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Cuba, aquí en España los centros son bastante grandes, numerosos de personas, este nuestro de Toledo es más pequeñito por la situación de la casa, que tenemos menos cabida, menos espacio, pero en América son centros muy numerosos de personas, pues hay cuatro mil o cinco mil personas en cada centro, en los centros de América, son muy numerosos, María José que ha estado allí muchos años, lo conoce bien, hace poquito nos decían que en Ecuador, verdad, hay un centro de... Tres mil tenían anotados antes de... Cuatro mil y pico también en otros, sí, tenían, entonces, ya digo que esta es una institución sin ánimo de lucro, dedicada al hombre del trabajo en tiempos de Dolores Opeña, cuando ella hizo la asociación, que primero, ya digo, fue su asociación, pues era todo el tema de la revolución industrial, todo este tema que estaba el obrero tan castigado, entonces ella quiso favorecer al obrero y a la familia trabajadora, y así es como nació la fundación para favorecer al obrero trabajador. ¿Y cómo surge esta asociación? ¿Quién era Dolores Opeña y cómo surge esta necesidad de fundar? A ver, Dolores Opeña es una gran mujer, ella es hija de un juez que acaba la carrera a los 23 años, él, y como a esa edad no se podía ejercer porque era menor de edad, pues tiene que buscar un trabajo para sostener a la familia, y empieza a trabajar como administrador de los duques de Vélez en Vélez Rubio, y ahí nace Dolores Opeña. Cuando ya su padre puede ejercer, recorren varios pueblos de la provincia de Almería hasta que llegan, ya cuando ella tiene 17 años, a Almería, y ya, pues ya puede ella, que desde niña ha tenido siempre mucha preocupación por los más débiles, por los más necesitados, entonces, porque acompañaba a su madre, también una gran mujer, acompañaba a su madre a las visitas que hacía como socia de los vicentinos, de San Vicente de Pon. Cuando su padre es destinado a Cuba, primero a Puerto Rico y después a Cuba, ella ahí tiene una gran experiencia pastoral, evangelizadora, y cuando muere su madre en Santiago de Cuba, que es donde conoce al Cardenal Sancha, se viene para España toda la familia, y ella sigue haciendo mucho trabajo en el hospital de la princesa y en la cárcel. Y a través de la cárcel, por una de las presas que hay ahí, al salir, las desafía un poco y les dice, ustedes no vendrán a verme. Y ella dice, ¿cómo que no? Vamos a ir. Entonces, tienen la entrada en un barrio totalmente periférico, las injurias se llama, donde empieza ese trabajo. Y ahí es donde el Cardenal Sancha, que entonces es obispo en Madrid, le invita a formar una institución, una asociación de colaboradoras suyas, porque ella no trabaja nunca sola, siempre con otras personas. Entonces, una institución, que en eso dicen cuando han estudiado su vida, que es como visionaria, como los cardenales en Roma decían, lungomirante, o sea, como realmente que llega ahí, forma la asociación de laicos que nace antes que la congregación. O sea, la congregación nace en 1901, aquí en Toledo, con esta ermita que tenemos aquí, que le regala el Cardenal, y luego ya se va haciendo la Casa Grande, pero después ya fundan lo que son los centros. Ella ha tenido una gran experiencia de empezar dando catecismo y comprobar después, que no toda la gente entra por ese camino. Entonces, lo que le interesa es llegar a que el hombre se reconozca como hijo de Dios, pero a lo mejor tiene que hacer un proceso. O sea, primero quizá una experiencia más humana, ¿no?, para entrarle ya... Claro. Entonces, el proceso es precisamente ese, que el hombre llegue a caer, el hombre y la mujer, que lleguen a caer en cuenta de su dignidad como hijos de Dios, como hermanos de los demás hombres, y además como que sean protagonistas de su propia vida. Por eso trata de dar los elementos que sean los más necesarios en cada momento. Ella dice los medios que sean circunstanciales, lo que la gente necesita. Entonces, que priva el inglés, inglés. Que priva otro tipo de cosas, pues eso. Y eso es lo que se hace en los centros. Lo que más se necesita, se buscan los profesores que necesita el alumnado. Y ahí, bueno... Y primero, esta formación humana que nos comenta, ¿no?, y a partir de ella se introduce, digamos, esa formación más espiritual. Claro. Pero, ¿sobre qué valores se funda esto? Pues los valores, ella señala, uno de ellos es ir a buscar a la gente. O sea, es como ir, no esperar a que vengan, sino ir. Como hacerlo, ¿no?, quizá. Luego la acogida, cuando llegan. Luego la cercanía. Y el trato, todo eso hace que si la persona que está como colaborador, como colaboradora, está convencido de por qué lo hace, entonces es muy fácil que la gente se pregunta el porqué. O sea, ¿por qué y por quién? Claro. Entonces Dolores Opeña nos decía, hay que salir al paso, provocar preguntas para que ahí le puedan decir quién los mueve. A ella la movió un gran amor de Dios, y a los hermanos, y a nosotros, todos colaboradores y religiosas, nos tiene que mover lo mismo, porque si no, no nos acercamos. Es el espíritu, ¿no?, que tiene que permanecer. Claro. ¿Sobre qué vida de piedad se apoyaba Dolores Opeña? Dolores Opeña tiene... Claro. Dolores Opeña es... La espiritualidad de Dolores Opeña es cristocéntrica, es mariana y es ignaciana. Entonces ella dice, yo no soy fundadora, pero he hecho los ejercicios todos los años, y a partir de ahí, ella quiere que los demás, quienes le sigamos, tengamos también esos mismos pilares en nuestra vida espiritual. Primero surge esta... Sí. No, quería decir una cosa, que a mí lo que más me conmueve de Dolores Opeña es su interioridad, porque ella hizo lo que hizo, pero lo hizo porque estaba en contacto continuo con Dios. Ella veía a Dios en todas las cosas. En la calle, en la casa, en la comunión, en donde estuviera, ella veía a Dios. Y entonces, si hizo la obra que hizo, fue por eso, porque antes estaba en contacto continuo con Dios. Hay dos cosas como muy importantes de Dolores Opeña, que a mí es lo que más me conmueve, es eso, la interioridad, y luego esto, el apostolado, el darse a los demás. Pero, ya digo que primero, si se puede dar a los demás, es porque antes se ha hecho lo otro. Tiene dos frases suyas. Una que dice, instrumento roto en manos de Dios. Dice ella, si ese instrumento roto se refiere al apostolado. Quiere decir que todo lo que hace, lo hace porque Dios le ayuda. No lo hace ella sola, sino lo hace porque Dios le ayuda. Y la otra frase suya es, hacer mi morada en el corazón de Jesús. Eso solo lo puede decir un alma que es contemplativa. Otra persona no lo puede decir porque eso es muy profundo. Para mí eso es como muy primordial, muy esencial, y lo que más admiro yo de Dolores Opeña, lo que más me conmueve. Y eso es un poco el espíritu de la congregación, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo surge la congregación? Porque primero funda la asociación, digamos, para hombres, mujeres, ¿no? ¿Cómo surge de ahí? Ella le va resonando mucho una pregunta. Usted ahora hace esto, pero cuando usted se muera, ¿qué pasará? Entonces ella, que dice ella, cuenta en su autobiografía, que desde los cinco años había querido, tenía la idea de que tenía que consagrarse al Señor. Cuando va teniendo ya, como bueno, la posibilidad de, siempre le resulta, no le resulta. No resulta. El padre jesuita que la guía ya últimamente, dice que el que Dios ha hecho para la guerra, que no busque la paz. Entonces ella, que ha querido ser religiosa, ve que no le va resultando. Y sin embargo, a los 50 años, hace 52 años, hace un viaje a Roma y ahí ella tiene la convicción, ya hace sus apuntes, como de que es necesario, que Dios quiere que sea ella quien funde la congregación. Entonces la congregación nace 1901 aquí en Toledo. No es fácil, consigue la aprobación canónica a los seis años y medio, porque San Pío X, al conocer, dice, es extraordinaria la obra y extraordinaria será la aprobación. Entonces, bueno, realmente es como una carrera vertiginosa en ese caso, porque ve que sí, que el Señor lo quiere y se expande con muchísima facilidad por muchos sitios de España. En el 17, este año, celebramos el centenario de la fundación en Chile. O sea, lleva 15, 16 años de vida la congregación y ha dado salto a América. O sea que, vamos, crece, lo que dice, vertiginosamente todas las Américas. Ella, pues, realmente siempre preguntaba a Dios qué quería de ella, no sabía, porque como ha dicho María José, ella estuvo en otra congregación, vio que no era eso, y siempre preguntaba a Dios qué quería de ella. Y el Señor se lo manifestó en un acto muy bonito, una obra santa. Nosotros tenemos todas las semanas una obra santa los jueves, porque es como, vamos, esencial para nosotros, ¿no? Y fue en ese momento una obra santa en Sevilla donde Dios le manifestó que tenía que fundar el instituto, fundar el instituto para sostener la obra que ya estaba funcionando, ¿no? Y así es como nació el instituto en esa obra santa, y eso es algo para nosotros muy primordial, importante. Claro, también imagino que el centro, el que sea justo en esa obra santa en la Eucaristía, pues, mucho dejará, ¿no? Claro. En la obra de Huella. ¿Cómo acaba siendo Instituto Catequista, Dolores Opeña? Porque ya no lo funda con este nombre, ¿no? Lo hemos contado. Damas Catequistas. Ella, y aquí en Toledo, en realidad nos conoce mucha gente por las Damas Catequistas. Yo creo que hasta los taxistas. Entre todos. Tú dices, Instituto Catequista no lo conoces, si dices Damas Catequistas... Ya saben dónde ir, ¿no? Lo que pasa es que la historia hace que las hijas también queramos que resalte quién ha sido como la raíz de lo que vivimos. Entonces, bueno, primero un capítulo pidió el cambio de nombre. Fue el año 77 y ahí se aceptó que se llamara Instituto Catequista Dolores Opeña. Y ahora, todavía más con el cambio de imagen, digamos, de la fundación, entonces lo que sobresalta es Opeña. Claro. Antes de la fundación, por ejemplo, el nombre nuestro era Obra Social y Cultural Opeña, desde el año 66, ¿no? 65. 65. Oscurs, ¿no? Que se conocen también. Oscurs, las siglas, pero claro, en el fondo, la gente Oscurs no sabía qué era, no sabía qué significaba Obra Social y Cultural Opeña. El nombre Opeña se había perdido. Entonces, ahora con esta nueva imagen se ha recuperado el nombre de la fundadora y el apellido, las dos cosas. Ha sido como muy importante para nosotros, ha sido un paso muy importante y bonito. La gente está contenta con la nueva imagen también. Claro. El nombre también que es más claro, ¿no? También de dónde viene, efectivamente. Sí, claro. Bueno, y María José A. Concha, ¿qué les llama la atención o qué es lo que les llama esa vocación, esa consagración de Instituto Catequista? Yo ya lo he dicho. A ver, yo llevo 63 años y he pasado de esos 50 en América Latina. Entonces, bueno, desde luego la motivación es siempre Dios, el amor a él, pero también el ver cómo las personas son capaces de evolucionar, de cambiar. Cuando, por ejemplo, tú oyes una persona que dice, me voy feliz porque entendí lo que es la letra B. Entonces, tú dices, pero bueno, tantos años ha vivido y no sabía lo que significaba la letra B. O alguien que te dice, desde que he puesto los pies en este lugar me siento persona. Entonces, vale la pena cualquier sacrificio o cualquier… y no lo vives como sacrificio, sino como una alegría, como una gracia. Bueno, aquí recuerdo que el año pasado concretamente, otras veces también, pero vosotras conocéis una persona que venía al centro con bastante dificultad y cuando se abrían las puertas siempre era la primera y decía, vengo a descansar de los problemas que tenía en casa. Entonces, es un refugio casi también espiritual de la gente. María José, ¿cómo fue esa experiencia de 50 años de misión? Porque casi es misión, se va allí, podemos decir que es una misión, pero cuando vuelve hay que misionar aquí, porque en estos 50 años el cambio ha sido importante, ¿no? Pues bueno, a ver, tengo una bandera de España donde los lápices, bastante grandecita, tengo banderas pequeñas de donde he vivido, pero tengo una grande, porque así digo que estoy en España, que estoy en España. Me salen muchas expresiones americanas, hablo de ustedes, me dicen, pero ¿por qué habla de usted? Pues porque no me salen tú. Pero bueno, recuerdo, tengo, como dice Casaldáriga, el corazón lleno de nombres y de rostros concretos, gente muy buena, gente realmente que vale la pena. Bueno, cuéntanos el final de la vida de Dolores Opeña, porque nos decía antes, es beata. Sí, fue beatificada en 2003 por Juan Pablo II. Dolores Rodríguez Opeña. Palpó esta necesidad y quiso responder al reto de hacer presente la redención de Cristo al mundo del trabajo. Por eso, él ya se propuso como meta, hacer de todos los hombres una sola familia en Cristo Jesús. Este espíritu se cristalizó en las tres entidades fundadas por la Nueva Beata. El movimiento de laicos Opeña, el Instituto de Damas Catequistas, llamadas hoy Catequistas Opeña, y la obra social y cultural Opeña. A través de ellas, en España y Latinoamérica, se continúa una espiritualidad que fomenta la construcción de un mundo más justo, anunciando el mensaje salvador de Jesucristo. Y ahora nos decía el postulador o vice postulador del cardenal Sancha, qué ilusión si los pudieran canonizar a los dos juntos. Pues es verdad. Pues ahí estamos, esperando que... El milagro. El milagro. El milagro está presentado. Sí. Y entonces parece que va bien, ¿verdad? Nos han dicho. Sí. Vamos a ver. Nos pueden sentar. Las cosas van tan lentas. ¿Cuál ha sido? Sí, pues una niña de un centro nuestro de Ventilla, en Madrid, se cayó de un quinto piso, creo que fue. Entonces se le salió toda la masa cerebral y pues estaban ya nada, esperando que falleciera. Entonces catequistas fueron, le llevaron la reliquia y la niña empezó a mejorar y bueno, ahora está por ahí. Sí. O sea que se ha reconocido y está estudiando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el otro día justo yo dije, pues es lo de nuestra madre, porque el milagro del niño de Fátima. De Fátima igual. De los pastorcitos. Fue un caso parecido igual. Porque perdió un poco de masa antefánica. Hemos dicho que es Beata, Dolores Opeña, y la fiesta se celebra el día 10 de enero. ¿Cómo se vive en la casa, la fiesta? Pues desde la mañana, ya rezamos, tiene liturgia propia, entonces ya rezamos, pero además, como no es la congregación sola, porque es la familia sopeña, pues la familia sopeña lo celebramos a lo grande. Suele haber un paseo cultural. La familia sopeña es en la institución con el centro, todos juntos, solo la familia sopeña. Entonces, una visita cultural en la mañana, luego un almuerzo de fraternidad, y luego en la tarde suele haber alguna conferencia sobre Dolores Opeña, y luego una eucaristía. Pero hay que acabar con un beso de la historia, ¿no? Todo el día, desde las 11 de la mañana, ¿verdad? Hasta las 8 de la tarde lo celebramos, sí, muy bien, muy bonito suele ser siempre. Dori, Isabel, ¿por qué han decidido colaborar con la Fundación Dolores Opeña? Pues mira, yo decidí colaborar con... Yo no conocía la Fundación Dolores Opeña, pero un día vine por casualidad, porque necesitaban para el teatro una presentadora, que ahora es Isabel, pero entonces lo hice yo. Y entonces me llamó la atención Dolores, porque la vi una gran mujer, una mujer en aquellos tiempos en que era un mundo de hombres, que ella se presentase en una taberna o en las cárceles, y quería que la persona creciera, ayudarles para que tuvieran cultura, para poder acceder a un puesto de trabajo. Entonces todo aquello a mí me llamó la atención, y entonces poquito a poquito me fui enganchando y aquí estoy. Isabel, yo tampoco conocía la obra, pero en una de esas presentaciones, como ellas han dicho anteriormente, que no se quedan, sino que van al encuentro, pues fue Felisa, que era muy querida por todos nosotros, pues fue a decirme que si conocía la obra, que no, me invitó a venir, y cuando ya llegas aquí ya no te vas. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Pues el espíritu de acogida, aquí todo el mundo es igual, no importa la raza, no importa ni las creencias, aquí todos somos iguales, el respeto que hay, el ambiente de alegría, todo eso gusta, cuando lo encuentras en un sitio y el primer día no te encuentras extraña, porque todo el mundo te recibe con una sonrisa y bien, pues te gusta. Y bueno, empecé a probar, a ver qué clases me convenían a mí, me apunté algunas, y desde entonces, ahora ya casi 40 años, estamos aquí. Y han pasado de, digamos, alumnas a colaboradoras, ¿no?, también, y hay 49, nos han dicho, colaboradores de este curso, o sea que mucha gente, ¿no?, le ha pasado lo mismo, engancha, ¿qué es lo que hace?, ¿qué clases dan aquí, por ejemplo, que les enganchan? Yo, por ejemplo, llevo la parte lúdica, ¿no?, que es la parte de zarzuela, gotas y coral, que es la parte que llevo yo, y entonces lo que tratamos es hacer crecer a las personas, no que haya el ambiente de acogida, siempre procuramos que le haya, pero te llena, te estimula mucho cuando oyes a una persona, por ejemplo, decir que ha estado 10 años con un psicólogo y que ahora venga aquí al teatro y no lo necesita, que aquí está contenta, está como, porque es que es un ambiente familiar completamente, ¿no?, y entonces, pues eso estimula muchísimo. Pues, no lo sé, a mí, es que el centro, yo no vivo ya sin el centro, o sea, es que forma parte de mi vida, de lo que yo pienso, de la gente que quiero, y entonces, para mí el centro es muy importante, porque si yo tengo algún sentimiento, no sé, de ayuda a los demás, aquí puedo hacerlo, entonces, estamos encargados, mi marido y yo, este es un programa de mujeres, pero lo hacemos entre los dos, de la parte, pues, un poco religiosa, social, porque, claro, durante el curso tenemos actos, está la parte lúdica, pero también tenemos la parte formativa, la parte religiosa. ¿Y qué actos organizan, por ejemplo? Pues, nosotros tenemos ya establecidos unas ciertas fechas, comenzamos el curso con una eucaristía para los difuntos del año anterior, de socios, de familias, en fin, porque siempre surge. Claro. Después tenemos las conferencias cuaresmales, que también asiste mucha gente, tenemos el mes de mayo, la consagración de la Virgen de Gracia, que es un acto muy bonito, siempre es una eucaristía, pero lo celebramos aquí en la ermita, que poca gente la conoce, y es una preciosidad, ya veis todo esto, lo bonito que es. Entonces, después tenemos charlas culturales, los primeros martes de mes, y terminamos también con una eucaristía en el final de curso, pero a lo largo del año, algunas de esas charlas culturales, por ejemplo, aprovechando el Adviento, también son formativos religiosos, luego son muy variadas, porque hay que intentar que la gente les atraiga el tema, sean de actualidad, y que sean personas que sepan bien de lo que hablan, y este año hemos tenido un nivel altísimo, y muy buena acogida por parte de todo el mundo. Hemos tenido jueces, abogados, profesores, pues de todo un poco. Los sacerdotes, don Ángel Tello, que es un sacerdote joven que atrae muchísimo, en fin, hemos estado tratando, y tratamos cada año, de que el centro sea un centro vivo, y que los temas que se traten, interesen a todos. Por eso, vamos de una manera y de otra, dando un poco el perfil que requerimos, como este centro es católico, pero que acoge a todo el mundo. Aquí nadie es más que nadie, por sus ideas ni por nada. En este espíritu de acogida también nos han contado, Concha, María José, que son una familia, es una gran familia. ¿Así lo sienten? Sí, sí, totalmente. Cuando sabemos que alguien tiene una preocupación, pues estamos muy pendientes de todos, porque esa es la idea, que seamos una familia. Ella decía, Dolores, que esto era un centro para hacer familia y que el mundo debería ser una gran familia. Tiene un himno propio, Dolores, y es muy bonito porque todo el tiempo está hablando de la clase trabajadora y de la familia. Era su idea. ¿Qué les aporta espiritualmente venir y colaborar en la fundación? Pues a mí, por ejemplo, me aporta muchísimo. Para mí, por ejemplo, lo más importante de mi vida es Dios, por supuesto. Y entonces, pues el poder ayudar a las personas, porque no solo se las ayuda espiritualmente, es que también hay veces que económicamente, cuando tenemos algunos casos que son verdaderamente llamativos, pues también procuramos hacer lo que podemos y ayudarles en ese sentido, aunque no se suele hacer mucho, pero sí se hace de vez en cuando. Entonces, cuando tú lo haces y esas personas te dicen que a mí no me gusta que me lo digan, claro, por supuesto, que no saben cómo agradecértelo, que las ves que las brillan los ojitos y las quitas un poquito esa pena y esa angustia que tienen, pues la verdad es que eso te aporta muchísimo. A mí, por lo menos, me aporta muchísimo. Y desde luego, por supuesto, estoy aquí por el de arriba, que siempre digo que es lo más importante en mi vida, porque si no, hay veces que tengo que hacer verdaderos esfuerzos para poder venir, porque tengo muchas cargas familiares y lo hago con mucho gusto, además me lo paso muy bien con ellos. Y cuando me dice mi marido, debes dejarlo, Dori, porque ya le digo yo, no, 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 no lo voy a dejar, porque me encuentro muy a gusto y sé que estoy haciendo algo importante. Es que merece la pena, ¿no? Es importante, que merece la pena. Es importante, que merece la pena. Isabel. Pues yo, la amistad de muchas personas, ver que aquí hay un espíritu de ayuda, pues sin hablar de Dios, siempre está presente, sin hablar de la Virgen, siempre está presente, porque esa es nuestra condición, nuestra manera de cuando hay un problema, según la respuesta que dan los colaboradores, pues así es el espíritu de la obra, esa es la respuesta que damos, ¿no? Y para mí, sobre todo, es la amistad con mucha gente y el poder, en algo, en lo que yo pueda, llevar un poco de alegría hasta donde yo pueda. ¿Merece la pena la colaboración? Por supuesto, merece la pena, por supuestísimo. Sí, porque hay una carga muy negativa en el mundo y resulta que aquí se vive de otra forma y es como decía antes María José, que alguien decía que aquí venía a descansar de problemas. Pues eso es lo que se trata, recuperar a la persona anímicamente y, bueno, la idea de los centros es preparar a la gente para que viva en el mundo un poco mejor. Bueno, pues muchas gracias a las dos por el testimonio. Gracias a ti. Gracias. Pues hasta aquí, amigos, nuestro programa de hoy. Y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros conocer la obra y el legado de Dolores Opeña. Nosotros nos despedimos. Les esperamos la próxima semana en El Tiempo de las Mujeres. El Tiempo de las Mujeres.